Bueno, también ha pasado el tema de la burocracia, o sea, ¿qué necesitas burocráticamente entregar papeles y demás para ser agricultor, luego también tú para ser autónomo, empresa, luego también hay como joven agricultor, te he escuchado varias veces. Sí, sí, bueno, eso lleva un papeleo de miedo, lo de joven agricultor, tienes que declararlo todo, tu autónomo, todos los movimientos que haces, mucho papeleo, mucho papeleo. Están más tiempo de oficinas que de trabajando. Y para que luego venga a Europa y le den, ¿has visto que le han dado subvenciones a Marruecos antes que a España? No, cállate, no me hables de eso, no me hables de eso. ¿Sabes? Mira. Claro que hace poco hubo una huelga también de agricultores y toda la historia. Claro. Pero ¿por qué? La agricultura no para de manifestarse, pero no nos hacen ni puto caso. ¿Por qué? Bueno, si es que mira los del metal en Cádiz, si se manifiestan y le sacan los tanques a la calle, ¿cómo te van a manifestar? Pero si es que no es una tontería, hace, cuando yo me quise hacer joven agricultor, vino el consejero de agricultura de Murcia, no sé qué, no sé, un tío de oficina, y el tío venía a venderle la moto. Habíamos allí 15 o 20 jóvenes y el tío venía a venderle la moto. ¿Cómo que venderle la moto? ¿A decirle que se hicieran agricultores? A poner propuestas, a dar su correo para que los jóvenes le pusieran como quejas, no quejas, sino que cambiarían los jóvenes. ¿Y tú le pusiste a él? Claro. ¿A ti, tonto? Pero si es que ese tío... Lo primero es que no iban a hacer nada. No iba a hacer nada. La ley no la marca él. Es lo único que pone una propuesta, si es que la pone. Entonces, ¿para qué viene aquí? De mi punto de vista, yo pienso que ¿para qué viene hacerle perder el tiempo o hacerle creer una cosa a jóvenes, como yo, por ejemplo? Que luego no va a pasar. Porque no, te tienes que meter al joven agricultor, vamos a dar ayudas, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer... Nada, lo peor que hice en mi vida. ¿Sí? Sí. Si hubiera sido por tu cuenta, ¿no sería mejor si es joven agricultor? Mi padre no hubiera perdido tanto tiempo haciendo papeles. Porque, al fin y al cabo, la única ayuda que he tenido es el autónomo que me lo pagan cinco años, porque me obligan a estar cinco años. Pero claro, no te lo pagan cinco años, sino que pagas 60 euros, ¿no? Me pagan, o sea, no, me pagan... Me lo pagan en dos plazos. Yo pago mi autónomo. Vale. Pero ellos me dan en dos plazos que me dieron uno ahora y otro... Que dos años de autónomo son 22.500 euros. Ni un euro más, ni un euro menos. ¿22.500 euros dos años de autónomo? Cinco. Te obligan cinco años de autónomo. Hostia. Ah, vale, claro. Cinco años, 22.000... Bueno, puede ser. Pero eso, claro, 300 y pico de euros al mes que ahora lo van a cambiar. Lo de los autónomos, no sé si lo has visto. Sí, sí, lo he visto. Ahora que el que gane 600 euros tiene que pagar 400. Qué alegría. Entonces, yo estoy perjudicado. Yo no puedo declarar X dinero al año. ¿Por qué? Porque supuestamente el 51% de mi jornada laboral, si son 1.800 horas laborables al año, 900.000 horas tengo que declararlas yo en mi explotación. Las otras sí que puedo estar de alta, por ejemplo, a media jornada, 4 horas. ¿Qué es lo que estás ahora? ¿Qué es lo que estoy ahora? Que he hecho 20. Pero entonces, esa tarde de pies y mano. Bueno, en 2014, por ejemplo, salió una convocatoria de joven agricultor que te daban el autónomo y 70.000 euros a fondo perdido. Ahí ya puedes hacer algo. Ya puedes invertir, ya puedes comprarte algo. Pero el joven que empiece de cero, ¿cómo se va a comprar un tractor, tierra y demás? Está perjudicado de por vida. Cuando quiera pagar todo eso, se ha muerto. Como no se compró una casa. Exactamente, tiene que pagar tantas. Como una familia. Claro, tiene que pedir un crédito o algo, vivir toda la vida. La deuda es una forma de control, tío. Porque siempre debes algo y es como tienes esa obligación monetaria. Es como una forma de valor que tienes que devolverle. Sí, es una locura esto. Bueno, te veo tan apagado con el tema de los impuestos que te lo voy a quitar. Tenía alguna más, pero el tema de los impuestos no... No me hace gracia.